Comienza No, 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 no ¿Tiene ganar los drones? No Mira, yo estoy ahí Aquí no lo voy a envolver La tierra La tierra está bajada Pues sí, mira, está bajada Ahí se ve la bajada Pero no para tomar la comida No, no Porque hay una de las cosas Porque esta es la verdad De la vida Entonces No, no 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 No